Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en nuestro curso de Mongo, en el que estamos viendo pues cómo construir nuestra propia web API utilizando este servidor de base de datos. Ya teníamos preparado nuestro proyecto de .NET, al menos lo más básico, ya teníamos nuestro controlador, ya teníamos nuestro objeto con el modelo para hacer nuestro CRUD, o más bien para poder probar nuestro CRUD porque ya tenemos hecho lo básico, ya tenemos nuestro repositorio de Mongo para comunicar con la base de datos, en este módulo vamos a probarlo y os voy a comentar pues algunas de las herramientas que podemos utilizar para probar que funciona nuestra web API. Esto no es algo exclusivo de Mongo, si habéis trabajado con creando API Red, ya sea para atacando una base de datos del tipo relacional o no relacional, pues hay que probarla. Tenemos la opción por defecto de DeskWager, ahora en las últimas versiones, anteriormente esto no existía, o bien te hacías tú tu propio cliente en una aplicación de consola o bien utilizabas alguna herramienta. Antes de nada comentaros que para poder probar pues tenemos que tener evidentemente nuestro servidor de Mongo en local corriendo. Voy a volver a comentaros que si no lo tenéis en la ruta por defecto tenéis que indicarle el pad y arrancarlo. Una vez que tenéis el servidor de Mongo corriendo pues arrancáis el Visual Studio, le dais el play y vamos a probar si queréis primero con el Wager, que es lo más sencillito. En este primer vídeo vamos a ver cómo hacer una petición POST para tener datos y en lo siguiente pues vamos haciendo peticiones GET, PUT y DELETE. Al fin y al cabo pues los métodos que teníamos implementado en nuestro controlador. Tenemos que probar todos estos. La petición GET que nos devuelve todos los libros, los que nos devuelve un único libro por IDE, que éste tendremos que ajustarlo. La petición POST para crear un libro, la petición que actualiza por IDE también y la petición DELETE que actualiza por, o sea que borra un libro de los que tengamos en nuestro sistema también por IDE. De momento en este módulo para obtener el IDE nos vamos a apoyar en COMPASS que lo tenemos instalado pero de momento pues no le estamos dando mucho uso y ahora os diré por por qué vamos a utilizar esto. Luego veremos cómo podemos generar el IDE que nos hace falta para borrar o bien si en lugar de buscar por IDE pues podemos buscar por nombre para borrar, podemos buscar por otro campo. Voy arrancando el MongoDB COMPASS también para tenerlo pues todo preparado. Y nada, comentaros con el Wager la petición POST que es la que vamos a probar en este primer vídeo. Pues tenemos aquí corriendo nuestra aplicación, tenemos aquí el POST e incluso el ya nos da un ejemplito de cómo podría ser. Le decimos que le queremos probar y le vamos a decir pues como la aplicación es de libros pues le vamos a decir César Pérez Gellida, por ejemplo, un escritor de novela negra español. Le vamos a decir por ejemplo el libro nos crecen los enanos y la fecha pues el número de página me lo voy a inventar 300 y la fecha pues 2023, no, le vamos a poner 2021, le vamos a poner octubre también, pero le vamos a poner el día 1. Vamos a lanzar la petición, pues en principio ha ido todo correctamente, no, ha hecho el insert y pues aquí lo tenemos en la base de datos. Nuestro registro creado. Vamos a poner otro de Pérez Reverte, por ejemplo, Pérez Reverte y podemos poner de Pérez Reverte. Pérez Reverte, el italiano, ¿no? Que lo ha escrito hace relativamente poco. Número de página le vamos a poner 350 y este lo vamos a poner en el 2020. No tengo claro si nos va a hacer falta especificarle el formato tal que así. Vamos a probar, si nos devuelve error pues se lo ponemos. Vale, parece ser que no lo he insertado correctamente. Desde aquí podemos probar también el get, ¿vale? El que nos devuelve todos los libros, ¿vale? Y aquí está el de Pérez Reverte y el de Gellida. Esto lo veremos mejor en el siguiente vídeo que vamos a ver la petición get de todos los libros y de un único libro, pero ya veis que el post es muy sencillito. Simplemente nos tenemos que construir el JSON tal cual. Ahora es muy fácil porque Visual Studio, desde hace ya nos cuenta versiones, pues nos proporciona esta interfaz para hacer ciertas operaciones. No todas, porque subir ficheros, por ejemplo, si tuviéramos que mandar un fichero al API, pues el de aquí tal y cual y como nos viene por defecto no lo podríamos hacer. Y para eso pues tenemos otras herramientas como tal en API Test o Postman. Y os comento las herramientas por si no las habéis utilizado nunca. Postman, por ejemplo. Supongo que si lleváis tiempo con APIs os sonará, al menos en el nombre, o si lleváis tiempo en el mundo de la programación. Es una herramienta para probar. Es un cliente de escritorio que tiene pues esta apariencia y es muy completo, ¿no? Puedes probar diferentes APIs, puedes poner las diferentes tipos de autenticación con JSON Web Token, que lo veremos más adelante, que es la manera, pues digamos, prácticamente estándar para autenticar con la web API. Puedes meter también pues otros tipos de autenticación. Puedes probar Web Service también, los antiguos SMX en el caso de .NET. En fin, esta es muy conocida. Hace falta registrarse, te la descargas y la puedes utilizar. Yo os voy a mostrar otra, que para lo que vamos a hacer es muy cómodo y no necesita instalación, que se trata ni siquiera de una herramienta, de un plugin en el navegador, que es Talen API Tester Free Edition. Aquí pues la tengo en Edge, por ejemplo, en Chrome funciona y en Mozilla supongo que también funcionará. En Brake que lo tengo por aquí instalado también me da problemas, ¿vale? Pero aquí en las extensiones, si pincháis aquí, vais a Talen API Tester y os abre aquí una pestaña de esta manera. Le tenéis que indicar pues la URL en la que está corriendo nuestra aplicación, que en este caso es esta, que en el wager, como por debajo, os prepara también la llamada de cool. Cool, si no lo conocéis también, pues es un cliente de consola mucho más antiguo que todo esto, desde el principio de los tiempos, se viene utilizando y puedes lanzar peticiones, pues vía comandos de este estilo, ¿vale? Y aquí sin necesidad de interfaz gráfica, lo puedes hacer en la propia consola. Y aquí es muy antiguo, cool, lleva pues el tiempo que llevo yo programando, que ya es bastante, más de 20 años, pues yo siempre lo he conocido, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis la URL a la que estamos atacando. Lo digo porque es muy cómodo de obtener. Si no la vierais aquí, pues en el proyecto, en el launch setting, tenéis la URL en la que está corriendo el local. Y luego, recordad que era por defecto el nombre del controlador. En este caso le hemos puesto que sea el nombre únicamente del controlador, con lo cual, pues libros. La ruta que estáis viendo que vamos a atacar, pues es localhost y libros. Y luego el tipo de petición, post, put, delete, vamos a hacer en este caso un post, y como vamos a hacer un post, pues hay que construir el JSON. Hemos metido un libro de Ejegida, otro de PR Verde, vamos a poner de algún que otro autor. Ken Follett, por ejemplo. Y vamos a poner, pues, en el blanco, mismamente. Ken Follett tiene muchísimos. Y le vamos a poner, pues, con un número de páginas, 453. Y este lo escribió en, este, lo vamos a poner en el 96. En octubre también, por no cambiar la fecha. Y hacemos la petición desde aquí, post, hasta la misma ruta. En este caso, las peticiones son muy sencillas, porque ni siquiera estamos metiendo, pues, en la cabecera nada, ¿no? No estamos agregando token, no estamos agregando ningún tipo de autenticación, ¿vale? Si tuviéramos que añadir valores a la cabecera, pues desde aquí los podríamos ir añadiendo. Hacemos la petición, y nos da un 201, con lo cual ha ido todo correcto. ¿Petición get desde aquí, con todos los valores? Pues, nos lo va a devolver también, los tres libros. ¿Vale? En el siguiente vídeo, voy a mostrar también, pues, cómo hacer las peticiones get, y un pequeño ajuste, que quiero añadir también, a la hora de obtener el ID. Que podemos obtener el ID, aquí te está metiendo el ID completo, quiero meter un ID un poco más detallado, más sencillo de buscar. Como el que nos muestra, por ejemplo, aquí, en compas. Si nos metemos aquí a libros, a la base de datos de libros, ¿vale? Que es la que estamos utilizando ahora. Pues nos muestra los objetos, pero con este ID, ¿vale? Que es más cómodo, y será el que tengamos que utilizar en el resto de peticiones, que tenemos aquí, en el libro, para obtener un único libro, en la modificación, cuando hacemos la modificación por un ID, y en el borrado, ¿vale? Tendremos que utilizar este. Pues en el siguiente vídeo lo ajustamos, o bien, quizá, a lo mejor es más cómodo buscar por el nombre, o por un identificador que nos inventemos nosotros, ¿no? Podemos inventarnos otro identificador que no sea el BSONID. Podemos inventarnos, por ejemplo, un GUID, y buscar en función de ese GUID. En fin, lo que nos sea más cómodo. Al fin y al cabo, estamos creando la API nosotros mismos. Y nada, simplemente comentaros que si queréis una herramienta adicional, además del propio Wager, pues este simplemente es un plugin, está bastante probado, es bastante antiguo también, ya tiene unos años, y si queréis algo más potente, pues tenéis Postman. Tendréis también otra herramienta, que es SoapUI, que nos permite también, pues hacer peticiones de este tipo, ¿vale? Hay muchísimas. Yo en su momento, como no teníamos instalado Postman, y para lo que queríamos hacer en la empresa donde estaba, nos valía con esta, pues las pruebas las hacíamos desde aquí. Para las cosas que tenían un poco más de complejidad, o queríamos meter muchas peticiones seguidas, a ver qué pasaba y tal, pues un pequeño cliente de consola, con un for, y andando, ¿no? Hacíamos las peticiones de esta manera. Pero para lo que estamos viendo aquí, para probar, y si estáis dando los primeros pasos con WebAPI, pues mismamente con el Wager os va a valer, o si queréis estar en la PITester también. Ya os digo que tenéis la opción de Postman, que no tiene coste, eso sí os va a exigir registraros. Y aquí no os exige registraros, pero al fin y al cabo estáis metiendo un plugin en el navegador, que yo lo conozco, lo he utilizado bastante, me inspira confianza, pero al fin y al cabo estáis metiendo otro plugin en el navegador. Ya vosotros, ver las valoraciones del plugin, la puntuación, y si os interesa lo ponéis, si no, no. Yo ya digo que llevo utilizándolo bastantes años, y no he tenido mayor problema. Y nada, no me enrollo más, en este vídeo ya habéis visto lo fácil que es probar, haciendo una petición Post, simplemente hay que tener el JSON bien formado y hacer la petición. ¿El JSON no está mal formado y no le mandamos todo lo que necesita? Pues nos va a devolver aquí un error, aquí o aquí, en el cliente, donde sea. Le enviamos esto, por ejemplo, pues nos da un 400, barre Q, el formato es malo, le tienes que enviar un JSON. Y nada, por el momento nada más que contaros, en el siguiente vídeo vemos y hacemos algunos ajustes en nuestras peticiones GET. Por el momento nada más. Bye bye. Hasta luego chicos.